Hola, ya le había prometido a la Virgen de Guadalupe no volver a hacer un video de estos, pero aquí ya me tiene un video de ver que hago Necesito un navegador confiable, espero que lo tenga abierto, vamos a ver lo que es la actividad para esta semana Vamos a tomar datos de las dimensiones primero de este recipiente, que lo que dice esta figura medio pixeledona, pero es la única referencia que tenemos 1200 milímetros de diámetro interior, que dice ID, y 20 milímetros de espesor, donde podemos verificar que las dimensiones están en milímetros voy a ver una nota en algún sitio, donde indique eso, a ver si lo puedo ubicar rápido, creo que no ok, la primera nota, que dice aquí, notas generales es la número 1, y sea solo que se indique otra cosa, todas las dimensiones están en milímetros entonces a partir de eso, pues tenemos nuestras dimensiones, que son 1220 de cada lado, entonces la suma son 1240, ¿cierto? y lo vamos a pasar a pulgadas, entonces son 48.81, que para que tenga medidas estándar, hay que imaginar que nosotros tenemos una dimensión de, que había dicho, 13 y seisavos entonces va a ser, 48 y 13 y seisavos, es decir, 48.8125, pasa a la dimensión de diámetro exterior voy a ir anotando algo, a ver si, ya no hay bloc de notas aquí o qué no parece que no, no? voy anotando entonces los valores que son importantes les voy a preguntar el diámetro, va a ser 48.8125, y lo que también me voy a preguntar para hacer el recipiente va a ser la longitud la longitud, aparentemente, dice que aquí es el cuerpo de la cubierta, son 2300 milímetros entonces 2300 milímetros, de nuevo, vamos a utilizar el super conversor de Google, van a ser 90 pulgadas y media estoy poniendo los valores más cercanos a los estándar este fue entonces 13 y 16avos, 48 y 13 y 16avos, y esta longitud es 90.5 pulgadas, es lo que necesito ahora bien, vamos a tener que determinar un par de cosas adicionales si se fijan la dimensión de esta cubierta va de esta línea de referencia a esta otra pero hay una excepción, una parte recta de la tapa, la tapa semielíptica de acuerdo a lo que dice esta nota del lado izquierdo indica que tiene una parte recta de 50 milímetros entre la línea de soldadura y donde empiezan las curvaturas que forman la tapa semielíptica entonces ahí vamos a poner parte recta de la tapa un 50 que son dos pulgadas dos pulgadas que otra cosa tenemos que saber hasta el momento parece que eso es suficiente vamos a formar entonces el AutoCAD crear un equipo va a decir que quiere grabarlo lo voy a dejar en el escritorio o donde va a decir que tiene un escritorio el recipiente lo voy a poner ya que esta la nota del recipiente vamos a a ver si hay que crear equipo sale el menú vamos a a borrar estos elementos o mas bien vamos a iniciar con un recipiente es vertical y es nuevo vamos a dar aquí una identificación es el recipiente número uno puede tener un prefijo que voy a poner P como de diseño de equipo nada mas por así darle una forma de identificarlo pero cuando esta haciendo un proceso pues es importante que pongan una clave que les facilite pues en su proceso va a tener una etapa elíptica en la parte de arriba vamos a recordar de cuáles son las dimensiones 48.81 eh 48.81 copio voy a poner acá la parte recta son dos pulgadas precisamente es lo que pregunte aquí vale la parte recta vamos a añadir el otro elemento que el otro elemento el cilindro el diámetro ya lo tenemos vamos viendo cuál era la altura 90.5 vamos a añadir el último elemento que la tapa de abajo de nuevo ya con 48.81.25 con que lo pongan una sola vez es suficiente para que después lo tomen en cuenta ay no me fijé si estamos utilizando como posibilidades adecuadas voy a poner como punto de inserción 0.0 voy a dar un click voy a dar auto zoom Dios de mi vida que es esto voy a cambiar la vista para que sea un sométrico voy a cambiar el tipo de de representación para que sea esto es conceptual esto es realistic ok esa es más o menos como se quiere ver la la representación con esto puedo modificar la vista el punto de inserción entonces lo hace a partir de donde inicia la sección cilindrica bueno va bien esa es la vista de nuestro recipiente principal lo voy a dar escape cuando le doy escape y selecciono el recipiente aparece este simbolito para agregar una conexión vamos agregando la primera de las conexiones notiendo que información tenemos voy a agregar la entrada de hombre que es la M1 que dice que está a 750 milímetros de ay de que será ah de esta línea de la 0.0 así que va bien va a estar fácil de identificar cuál es la ok va a ser fácil de identificar que es de este punto aunque no sé si en hora de estamos haciendo una prueba no sé si ahorita que le indiquemos la altura lo hace a partir de la parte de abajo y el esquema no nos ayuda de lo que pareciera que lo hace desde abajo entonces a estos 750 vamos a tener que añadirle la altura de la tapa que no veo por ningún lado que será bueno no se me desespera no estoy analizando esto no estoy picando a la galiz también quizá lo bueno quizá lo bueno aprox va a ser unos unos 200 250 1 2 3 4 5 como 250 de altura entonces vamos a tomar de las dimensiones que ponga aquí vamos a agregar 250 milímetros más entonces primero tengo que identificar en qué posición está respecto a la base del recipiente no respecto a la línea de soldadura que es ahorita la referencia de este 750 por eso estoy proponiéndoles que sumamos 250 milímetros adicionales que es más o menos la dimensión de la tapa y no la tengo que perdonar por los 6 suponiendo una cosa de la cual no estoy seguro entonces la distancia sería 1000 milímetros la pulgada serían 375 son 3 octavos 7 ay dios mio no es posible que seas tan malo en la aritmética si ok la dimensión va a ser m1 m1 la altura respecto a la base va a ser 39.375 yéndonos a la dimensión estándar en pulgadas luego hay que ver la otra información la otra información que requiero es ya conozco cuál es la posición no voy a tomar un ángulo voy a decir que es el ángulo 0 en frente y necesito saber cuál es el diámetro que tiene esta entrada de hombre en la primera de las boquillas m1 dice que es de 24 pulgadas que es una presión de 300 libras aunque creo que aquí no aplica lo del tipo de presión vamos viendo que nos pregunta el programa vamos viendo a ver si podemos modificar a que sea m1 y no n1 vamos diciendo lo que sea manway el manway va a ser de 24 pulgadas creo que no hay otra opción para mtype aquí hay dos opciones la convencional y una aparentemente en forma de óvalo estamos poniendo mejor la convencional vamos a cambiar la localización la altura dice que es la distancia que habíamos tomado acá 39 punto ay dios mio por eso no he grabado estos videos me equivoco demasiado me da pereza volverlos a grabar esa es la altura el ángulo lo voy a dejar en 0 dios santo se me hace que esa no es la altura la altura la está tomando desde la la referencia no es el punto de abajo si se fijan me alcanza a notar esto va a ser entonces los 750 que habíamos visto originalmente en el plano de esta referencia 750 750 milímetros a pulgadas son 29 y media pulgadas cambiamos la posición entonces 29 y media el ángulo es 0 ok 29 y media pulgadas la longitud no dice nada de la longitud vamos a ver el detalle de M1 está aquí en esta parte dice que está el detalle de la agarradera detalle 2 que aquí también tiene que ver con eso aquí se está viendo por la parte de arriba y no se alcanza no especifica si es una tapa demasiado grande aquí hay 12 pulgadas dice me quiero imaginar que este es el detalle de 1 es donde te queda la la longitud es ah no aquí hay otro bien dice que aquí hay un ay que les gusta que sea un 800 y ahí si me van a tener que disculpar pero si la dimensión no es muy buena aquí si nos da una distancia desde el eje horizontal hasta esta parte qué tan lejos está para nosotros determinar cuál sería la longitud de esa ok entonces si son 620 en total no 620 está aquí vamos suponiendo que 620 que aquí sean 800 mililitros entonces 800 menos 620 son 180 son 7 pulgadas aproximadamente como supongamos que no es 800 900 280 si 11 pulgadas de hecho ese valor se parece mucho al que estaba marcado acá entonces la longitud que vamos a utilizar en el menú va a ser 11 pulgadas y además no le vamos a mover nada a esas otras dimensiones si dan click les pueden indicar si hay una especie de inclinación en el principio era si la dimensión cambia un poquito esta no es necesario moverla más vamos viendo a ver si no la da close ya quedó vamos a mover un poquito la vista y esa es la entrada de hombre que les parece les voy a ayudar con la siguiente conexión y ya el resto la van a intentar hacerla solos vamos a darle escape voy a dar un clic otra vez sobre el equipo un clic sobre añadir un clic sobre añadir boquilla ahí está la posición estándar si estamos viendo de frente el recipiente voy a usar la N1 si estoy viendo de frente la boquilla va a estar del lado de izquierdo vamos viendo vamos a jugar un poco con el primer change type es N1 es de 6 pulgadas aparentemente de 300 libras 6 pulgadas en la primera opción straight nozzle de 300 libras vamos a buscar esta bueno no hay muchas opciones esta lasme rtj y esta rf y ff bueno no esta la la w que necesitamos pero hay mas ojos ah estoy moviendo la el zoom ok vamos viendo volvo aca vamos a cambiar a ay no se si se agregó así espero que no vamos moviendo el ángulo 270 híjole si ahi se creó creo no por moverme la ah no esta bien esta bien ahi esta ya esta en la posición que yo la requiero pero porque le di es que ya se salió todo vamos a ver si podemos modificarla modificar el equipo vamos a ver si podemos cambiar a la m2 de 6 de 300 la elevación esta mal la elevación creo que dice que esta a 2250 milimetros que son 88 y media pulgadas y no se puede modificar ok lo vamos a tener que deshacer ay por eso no me gusta hacer videos porque los hago todos mal hechos bien otra vez click voy a medir 6 pulgadas el ángulo va a ser 270 la longitud de la brida la debe de dar alguna dimensión vamos viendo N1 es la N6 detalle para N1 y N2 aquí hay una longitud que dice que son 160 milimetros son 6.25 son 6.25 es 6 pulgadas en 4 que onda no 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 puede ser 6.25 y H ah no H no es 6 H aquí es 6 un poquito más larga de 300 libras o así change location no es H sino que era la dimensión esta 88.5 entiendo a ver si es así puede estar acá atrás arriba esa va a ser la boquilla número 2 como ya lo vieron es un cohete para mí andar haciendo estas cosas por eso se las dejo a ustedes de tarea ya puse la primera boquilla que es N1 falta el resto tienen que ver 3 arriba hay 2 N9 hay 2 N2 N5 y N9 hay 2 de cada una hay que ver las posiciones que tienen y pues vayan identificando donde sacan las dimensiones no está complicado aunque si tiene su chiste buena suerte con eso no está fácil no está listo